Héroes of Might and Magic 5 ¿No? Sí, ¿no? Es que no me... Aquí está, mapa Pues... Prácticamente Bajamos en ángulo recto ¿Vale? Aproximadamente aquí Vamos a ver si es ahí Vale, estáis viendo que Mi simbolito Estos son simbolitos de movimiento que van justo Debajo de esta especie de arca De la alianza, ¿vale? ¿Qué ocurre? Pues que paramos ahí Cambiamos de turno porque Escarbar Para ver si ahí está lo que tenemos que encontrar Cuesta ¿Veis? Que viene el simbolito de escarbar Podría escarbar en donde me diera la gana Pero necesita un turno entero Si no, no se activa Así que le damos a escarbar y vamos a ver Si hay suerte y está ahí Los gritos del primer dragón te resuenan en los oídos Tras pasar muchas horas cavando aquí Tu héroe ha recobrado la lágrima de hacha Toma ya, chicos Bueno, pues nada Tenemos la lágrima de hacha Y seguramente cuando vayamos al castillo Nos digan algo No lo sé, ¿eh? Estoy ahí locurando Bueno, hemos cambiado Hemos perdido ya todos los movimientos de turno Con Isabel Vamos a ver si podemos construir esto Que necesitamos 10 de rojo Ok Pues venimos al mercado Queremos 10 de rojo Pues vamos a vender maderitas ¿Vale? Bueno, maderitas incluso vamos a comprarlo Vamos a ver 1, 2, 3, 4 Vamos a ver Tenemos 3 Necesitamos Vale No Espérate Ahora no me acuerdo cuántos eran Bueno, pero con eso tenemos 10 Yo creo que eran 10 La verdad es que ahora no estoy nada seguro, chicos No eran 10 Ah, vale Pero ahora no tenemos el dinero para comprarlo Me cago en todo Que se me diga Bueno, pues cambiamos de turno Volvemos a la ciudadela Vamos, volvemos a la ciudadela Muy bien ¿Qué dices? Tú, fuera He dicho ciudadela Compramos el edificio Y movemos a Isabel hacia la ciudadela Que nos contará una historia En el momento en que entré Me digo yo A lo mejor me equivoco, eh Crear la lágrima de hacha Chicos ¿Quieres crear la lágrima de hacha en esta ciudad? Pues obviamente sí No sé lo que es Pero vamos allá Le he dado que sí, ¿no? O sea, no estoy viendo que haya hecho nada diferente Pero le he dado que sí, ¿no? Centinela del rat Vale Supongo que es eso ¿Y tú? O sea, ¿qué necesito para ti? Otro día Jolene Me voy a quedar pobre Si tengo que andar comprando 10 esmeraldas cada vez que entro aquí Pero me interesa O sea, me interesa, me interesa, me interesa Mucho Vamos a ver Necesitamos Pues vendemos la madera Al tope Venderos Espérate, espérate, espérate Vamos a ver qué necesitamos para esto Rojo Ah, madera Me cago en 10 Si ya sabía yo que no tenía que vender la madera Bueno, pero la madera la producimos Así que no pasa nada Vendemos el mineral este No me da Pues vendemos el oro Necesitamos Oh, qué caca, madre mía Vale Gloria al rey Brian Halcón Que la luz de Elra brille sobre esta ciudad Bueno Ya tenemos la lágrima de hacha liberada Y Eso que ha pasado Que se ha movido todo Es que tenía el ratón mal puesto ¿Vale? Ha cambiado los objetivos Veamos cuáles son Protege páramos gris Del ataque de los enemigos Como os digo Creo que va a venir un fuerte ataque dentro de nada Isabel debe sobrevivir Vale Pues nada Cambiamos de turno Sí, vamos a ir cambiando de turno Porque necesitamos Ganar pasta O sea, pasta no Sino que necesitamos Las coñas estas Lo rojo Vamos a ver si vendiendo Tampoco Y si vendo Dinero Seis Ocho Vale Con esto ya tenemos O sea, que en el siguiente turno En teoría Podría Conseguir Tener Lo que es La estación de justas Completamente nueva ¿Cierto? O sea, nueva no Sino evolucionada ¿Cierto? Salimos Cambiamos de turno Y vamos a recuperar Ah, mirad Ahí viene el ejército enemigo Que es un señor ejército Si mal no recuerdo ¿Vale? Evolucionamos Tropas Las unificamos Ahí estamos Bueno, tú ni te vas a unificar Porque lo que voy a hacer es Que te vamos a comprar No tenemos dinero para comprar Chicos Típico 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 Bueno, vamos a ver Tú te pones aquí Tú te pones aquí Tú eres un caballero Eres nuevo Tú vienes aquí Tú vienes aquí Y ya está Con eso más o menos Vamos a esperar Que suba el ejército enemigo Porque tenemos que atacarles Vamos ahora Vamos a ver Y veréis como el ejército Es bastante tochaco Creo Jugador rojo Se llama Alastor ¿Veis? Varios Muchos Muchos Cuadrilla Cuadrilla Aunque parece que ponga ardilla No pone ardilla Y ya pone cuadrilla Lo que pasa es que no cabe Y varios Ya sabéis que todo su juego Ubisoft es una empresa francesa Si mal no recuerdo De hecho Estoy pensando una cosa Vamos a cambiar A las unidades de sitio Vamos a dejarla así No Vamos a ver Quiero que compres una Pero como compro una Ah ok Vale Con esto le damos a una Y compramos ¿Cierto? Vale Este le ponemos aquí Esta la ponemos aquí Y para que hago eso Pues porque si Todo va bien Creo que puedo retirar A Godric Hasta este punto Del mapa Porque el rojo Está obsesionado En conseguir el castillo ¿Vale? A lo que voy Isabel va a ser La nueva protectora Del castillo Y Vale Le falta una herramienta Que es el carro ¿No me dejas? ¿Por qué no me dejas? Ah porque estás dentro del castillo ¿No? Efectivamente Dentro del castillo No se puede comprar Pues que cabrones Bueno Ya está Vamos a ver si podemos Comprar tropas Quita No podemos comprar Prácticamente nada Pero bueno Da igual Compramos todo lo que nos deje Porque el rojo Viene al ataque Y si no En este turno En el siguiente Nos estará atacando Así que vamos allá Vamos a recargar De nuevo ¿Tú para qué eres? Esto lo que hace No da nada interesante Vamos a comprar ¿Tú qué me das? O sea Para comprar Para comprar esto Que necesito Pero yo quiero saber ¿Qué necesito Para comprarte Hijo? ¿Qué necesito? Dime ¿Cuánto vales? Vale Pero ¿Y lo que vales? Ah vale Que me queda Vale Valen dos Dos del rojo Es que el rojo Vamos a comprar esto Dos del rojo Y son cinco Por lo tanto Necesitaría Diez del rojo Vamos a vender Esto por el rojo ¿Me dejas? Uno Vale Lo cambiamos Madera No me dejas cambiarla Vale Pues entonces ya está No puedo comprar No puedo comprar eso Así que vamos a comprar El resto de tropas Pon, 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 pon Listo Y ahora Entran al ataque Bueno pues chicos Nueve minutos Y el jugador rojo Nos ataca Prácticamente El juego está acabado Vamos a ver A ti A ti Te pongo aquí Porque me gustas ahí Tú te retiras A este lado Vale Tú aquí Y ya está Con eso Prácticamente Vamos a Darles caña Oye Pues no Un ejercito Tampoco tan potente Por lo que yo estoy viendo O sea Es Bastante Fácil de matar Con los hipogrifos Vamos a atacar A la unidad a distancia Que generalmente Las unidades a distancia No se mueven Porque es una pérdida De tiempo Completamente El caballero Se va a quedar quieto Tú vas a atacar A este Que tú eres el Ah Tú invocas o no Ahora mismo no me acuerdo Da igual Es una unidad Que ataca a distancia Punto pelota Pero yo creo que esto invoca Vale Nos achicharra el carrito Y bueno 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 Vamos a atacar a este Que con eso le quitaremos Tres Creo yo O sea Tres o dos Vale Ataca dos veces Así que son dos Vale Pues vamos a reventar A este tío Que es el que más Por la general Porque me parece Que es el más potentillo De los que tiene ahí Y Ya está Ataca a distancia Nos destroza el carrito Que le vamos a hacer Recién comprado Y ya destrozado Así es la vida Chicos Vale 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 Les toca a ellos mover No mueven Porque no movéis Vamos a ver Pues vamos a Destrozarte la vida Chicos Vamos Ahí está Enteros Que bueno Los arqueros Que bueno Vale Seguimos manteniendo Posición Pues menuda mierda De ejército Esto era lo que En otras ocasiones Me ha causado Tanto problema O es que tienen Un ejército por ahí Que yo no he visto Es que no No lo entiendo No están moviendo No están haciendo Ni el huevo O sea Sé que complicación Tiene defenderse De esta peña Vale No lo entiendo Vale ¿Tú qué haces? Te quedas ahí defendido Este ataca De nuevo Quemará a esta gente Vale Se mueve el caballito Nos atacará El paja Ah pues no Ni llega Ahora sí Pero este no se va A poder defender Ah pues sí ¿Y por qué? Este ya se ha defendido ¿No? Bueno Da igual Hemos acabado Con el ejército enemigo 12 minutos Y lamentado Vamos a ver Que nos lleva ahora Ahora nos contarán Otra pequeña historieta Yo creo Los refuerzos De los demonios Son un problema Milady Me alegra Que hayamos decidido Quedarnos aquí ¿Podremos contenerles Godric? No lo sé Me empieza A preocupar Con su ejército Sitiando Para Mogris Dudo que Nicolai Se sienta muy presionado Ha llegado el momento De que se vuelvan Las tornas Y pedirle No sé Por encima de todo Mi señora Debemos mantener A la futura reina Del imperio Grifo Lejos de ellos Yo me interesaré Personalmente De esa misión Muy bien Godric Con los demonios Atacándonos Nicolai debería Poder avanzar Más deprisa Que la luz De el ratos guíe Vale chicos Os explico Ahora lo que tenemos Que hacer es llevar A este hombre Hasta el punto rojo Y allí va A pasar algo Vale ¿Veis? Envía a Godric Donde Nicolai Que es aquí Isabel debe sobrevivir Y protege Para Mogris Esto implica Que ya no podemos Tener O sea Ya no nos interesan Las tropas Dentro del castillo Porque Isabel Es la más potente Y deberíamos De pasarlas Todas a Godric O incluso Tengo una idea Vamos a ver Si podemos dividirlas Que eso no Estoy muy seguro Vamos a poner A Godric aquí Y entramos En la ciudadela Para dividirlas Creo que Se hace así Creo eh Chicos No estoy muy seguro Y ahora así Intercambio de unidades ¿Cómo era? Vale Ahora Le damos al shift O mais O mayúsculas Como prefiráis Y con esto Pues básicamente Lo que tenemos es Mi tapa cada uno Shift de nuevo Mi tapa cada uno ¿Por qué hago lo de mi tapa cada uno? Pues porque no quiero Que el castillo Se me quede Escoñado ¿Sabéis, no? Y si lo dejo Como poca Tropa de refuerzo Pues va a estar Super escoñadísimo ¿Vale? Dividimos Y Dividimos Como veis Dividen exactamente A la mitad Así que es una cosa Rápida de hacer Isabel vuelve a meterse Dentro del castillo O incluso No O incluso No He dicho Godric Entra Dentro del castillo Porque vamos A ver si podemos Recuperar ¿No puedes? ¿Por qué? Ah, porque Isabel Está tapando la puerta O algo, ¿no? Efectivamente ¿Vale? Le toca a Godric Godric Se pasa por el castillo Compra unidades Compra 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 ¿Por qué estoy comprando? Pues porque tenemos que hacer Que adentrarnos en territorio enemigo Con un héroe Que no tenemos Apenas evolucionado Entonces nos interesa Ya que vamos a llevar Tropas O sea Un héroe que es una cacota Pues que vaya cargadito de tropas Para que al menos Lo que es el héroe Pues esté protegido ¿Vale? Porque si el héroe muere Se acabó El juego Vamos a guardar de nuevo Ahí Dame eso de Y guardar Sé que no se suele hacer en Youtube Esto de ir guardando Pero chicos Yo juego así Y la verdad Porque esté jugando delante de ustedes No voy a jugar diferente De como yo suelo jugar Así que Vamos a Para abajo Con este hombre Recargamos más tropas Vamos a coger esto Yo creo que Esto ya no cabe ¿Vale? Seguimos bajando Tiene que venir Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Aquí le podemos dar Que recargue maná ¿Vale? Pasamos turno Y todas las unidades rojas Que podamos ir evitando Pues mucho mejor Porque Pueden ser unidades de exploración O bien Que sean unidades De guerra ¿Vale? Vale Ahí viene uno Bueno Pues vamos a pasar turno A ver si nos atraviesa ¿Vale? Pasa tranquilo de nosotros Va directamente al castillo Por eso teníamos que Que proteger la ciudadela Y ahora sí podemos avanzar Como ya os he dicho Este juego No es que se sepa Cómo se hace Simple O sea No es que Ya directamente Desde un principio Supiera que teníamos Que hacer eso ¿Vale? Sencillamente es Que ya he jugado Alguna que otra vez A este mapa Entonces me lo conozco Sé lo que hay que hacer ¿Vale? O a lo mejor no Pero bueno ¿Qué me entendéis? ¿Vale? Tenemos que venir para acá Seguir por aquí Seguimos por acá Y ya mismo estamos Estáis viendo que ya estamos Con edificios del enemigo Porque estos son edificios rojos Seguimos trayendo a Godric por aquí Y con suerte Y con suerte no nos van a atacar Con suerte Ya sabéis que no tiene por qué ser así A lo mejor tenemos mala pata Y nos atacan Pero bueno Estamos adentrándonos ahí En territorio enemigo Por toda la cara Y si mal no recuerdo Tenemos que girar aquí Para abajo Vale Yo creo que había que meterlo En la puerta esta No estoy muy seguro Pero vamos allá De momento Nuestra ciudad está nueva ¿Vale? Sigue persiguiéndonos De cierta manera Yo creo que había que cruzarla Vamos a guardarla De todas maneras Porque no estoy muy seguro De lo que había que hacer ¿Vale? Vamos a ver Incluso deberíamos de haberle dado Todas las tropas A pobre Godric Ahora que lo pienso Pero bueno Esperemos que Que esto sea Lo que hubiera que hacer Porque si no Este juego funciona así De la siguiente manera Si tú no tienes que pasar Por una puerta Te la llenan con Millones Estoy hablando de millones ¿Vale? No es exagerado Millones De tropas Y Y ahora Defíndete como puedas Que vas a morir Vale Es por aquí Por donde teníamos que pasar Estáis viendo que es una mierda El ejército que hay Para defenderlo Así que Es por ahí Este juego Te va guiando así Tú a lo mejor Entras en una puerta Sin mirar Y casualmente Esa puerta Pues estaba Petadísima de gente Y Te das cuenta De que no es por ahí Por eso conviene ir guardando ¿Vale? Más que nada No es No es por otra cosa Vale Le toca al arquero O sea Al arquero Lo tenga para lista Ataca Hacemos dos Y bueno Hace mucho ruido Pero nos quita un poco La verdad Vale Le toca a ellas de nuevo La verdad La verdad es que nos importa Poco lo que nos quite Porque Lo que tenemos que hacer Es reventar El ejército Y En el momento que se reviente Godric desaparece del mapa A partir de ahí Ya no me acuerdo Exactamente De lo que había que hacer Si había que esperar mucho O había que hacer alguna cosa ¿Vale? Pero Conforme vamos jugando Me voy acordando 19 minutos Pues esperemos Acabamos Acabar la partida Prontito Para así no tener que Hacer otro gameplay De unos 5 minutitos Que será lo que nos puede quedar De juego ¿Vale? Básicamente Vale Le toca al ballestero No Ah vale El ballestero es el que acaba de atacar Ok Bueno Le toca al mago Vamos Atacas Toca al caballero Vale Ni llega Pero bueno Vamos a avanzarlo El pajarraco Se carga A la bicha esta Que no se como se llama Y le damos Con este hombre Con Godric Al demonio Volvemos a atacar Con la ballesta Y el pajarraco Se lo ventila Dime que si Dime que si Y Muy bien Sorbito de agua Que nunca viene mal Cuando se está hablando Y bueno Nos dejan evolucionarlo Realmente no merece la pena Pero bueno Como veis Nos dejan meter tropas Dentro de lo que es la puerta Para protegerla Pero tampoco nos interesa El liderazgo avanzado Y Este hombre Atraviesa la puerta Creo que hay que atraerlo Hasta aquí Y se acabó Veis Desaparece Bien hecho Y a ver que ocurre Resistiré Hasta que llegue Nicolai Apresúrate Amado mío Vale Objetivos cambiados Vamos a ver Que tenemos que hacer Isabel y Godric Vale Bueno pues nada Esperarnos Espérate Vale Ese ya es Que tengo aquí mi perro ¿Ha habido alguna vez Un rey tan regio O un guerrero tan poderoso? Ya acudo Nicolai Nos reuniremos En el campo de batalla Aunque las hordas infernales De Sheog Se interpongan Entre nosotros Vale Creo que tenemos que llevar A Isabel Hasta allí Así que Vamos a coger Si Lleva un mensaje A Nicolai Pues yo creo Que es eso Básicamente La verdad Vamos a entrar En el castillo Recargamos Tropas Como siempre Recarga 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 Vamos a ver Si podemos comprar Vamos a ver Son 22 minutos 22 minutos Joder Que yo quiero llevar Un ángel Coño Que para eso Me he gastado El dinero En En pillar Ángeles No Vamos a ver Ahí está Al menos llevamos uno Vale Sacamos a Isabel Del sitio protegido Y espero que no nos den caña A la ciudadera Porque todos la hemos cagado Vale Venimos hasta aquí Corre 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 Por tu padre Por tu padre Y por tu novio Y todo lo que tú quieras Corre Corre Eh Guardando por qué No te quedes pillado No te quedes pillado No te quedes pillado No te quedes pillado Venga hombre No Ops ¿Qué ha pasado aquí? Menuda matanza Chicos Vale Parece que está Goddry Solo Ese es el Personaje del principio Del juego El rey Del otro grifo Que ha machacado Los Bichos estos Los demonios Vale Y ahora el Demonio supremo Por el alma De mi padre Te enviaré de vuelta Para ser purificado Por tu propio fuego ¿Quién quieres? ¿Qué más rollo? Hay cosas Que se han simplificado Mientras que otras tantas Se han comunicado Vale Pues me parece que Nos hemos quedado Sin rey Chicos Descansado De rey He mandado Buscar a un sanador ¿Un sanador? Demasiado tarde No tengo Curación Ni tampoco estoy A merced De los arcángeles No fue una espada Normal la que hizo esto ¿Estáis seguro? Siento Algo Magia Demoníaca Veneno Nicolai Nicolai Isabel Isabel Leiré Isabel Por favor No No la miréis La reformaréis así Amado mío ¿Qué te han hecho? Vine a salvarte Y he fracasado Tú no Amada mía Tú no Yo Mi reino Sin heredero Al trono Todo se ha perdido El imperio Está a salvo Mi rey Por esto Se ha leído Recordado Como lo fue Nuestro padre El reino Godric Júrame Lo que sea Mi rey La reina Isabel Gobernará En mi lugar Defiéndela Protégela Pero Ella no ha sido Coronada Júralo Os lo juro Reina Reina Isabel Reina Isabel No Por favor Os lo ruego Elraz Si nunca antes Escuchaste Escucha ahora Por la sangre De mi amado De mi familia Juro que me vengaré De todos los demonios De su soberano De sus descendientes Y de esa bestia Llamada Grael Causante De todo esto Madre mía Que pitotes Se han montado Chicos Bueno pues Si mal no recuerdo Lo que es La misión Humana O esta primera Campaña Se ha acabado Así que le vamos a dar A continuar Por una vez Vale ¿Veis? Hemos acabado Hemos acabado Con la campaña De la reina Y hemos hecho Las 5 misiones No se los videos Que hemos Bueno la verdad Es que no me acuerdo Cuantos videos Llevamos Jugando esta Primera campaña Pero Ha molado Voy a continuar Con Las otras Campañas ¿Vale? Son un huevo Pero Es que este juego Es largo Es largo de cojones ¿Vale? Lo que si voy a intentar Es Vamos a ver Heroes of Might and Magic Se parece mucho En el modo batalla A Valiant Head Así que Para Próximos juegos Que meta el canal Intentaré que las batallas Al menos no se parezcan ¿Vale? El modo batalla De Valiant Head O sea De Valiant Head De Child of Light Me recuerda un montón A esto ¿Vale? Es un modo de Juego de por turno Y eso Bueno Pues Intentaré que no Vengan más juegos De tipo este De por turno De batallas por turno Hasta que no hayamos Acabado Con Con este juego Porque si no Os vais a cansar De los juegos por turno ¿Vale? Y bueno Así de rollo Estrategia Creo que tampoco No se Quizás si Pero en principio Voy a intentar Tampoco traeros Más juegos de estrategia Hasta que no Acabemos con este Porque Creo que con un juego De estrategia A la semana Tenéis suficiente Aparte Estamos subiendo Ahora mismo Pues Minecraft Como seguís O sea Como sabéis Seguimos con la serie De Minecraft Gasguzler Que Espero que Os esté gustando La verdad es que Yo me lo paso Pipa jugándolo ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por ahí? El Blue Ball Que Creo O a mí me huele mucho Que es Es de los Se parece mucho A los creadores De De este juego Por lo menos Las figuritas A mí me recuerdan Un montón La verdad Lo que pasa Que no tienen Magia Ni nada de eso Por lo menos Yo no No soy capaz De sacarla También estamos jugando A Child of Light Que más Que más Estamos jugando por ahí Assassin's Creed Que he vuelto A jugarlo Porque ya he descubierto Cómo grabarlo Y no sé Pues hay un variadito Pero creo que Ninguno de estrategia Propiamente dicho ¿Vale? Nada Que lo he dicho Nos vemos ya La semana que viene Empezaremos la nueva campaña El Adorador Y esa parte ya es nueva Así que si ahora He tardado Lo que he tardado Sabiendo lo que hacía Imaginaos lo que puedo tardar Sin saber lo que hago ¿Vale? Sin saber a dónde tengo que ir En el mapa No me voy a jugar La campaña Para después grabárosla Bien Tranquilamente Sabiendo a dónde tengo que ir Porque me parece absurdo ¿Vale? Pero bueno Al menos la primera campaña Ha estado curiosona Y la verdad es que tengo Curiosidad por saber En qué acaba Todo este juego Somos un juego de campañas Ahora que me estoy fijando Hay seis campañas Madre mía Estoy ahí Super intrigado Pues eso chicos Que nos vemos la semana que viene Que espero que os haya gustado Esta primera campaña De la reina Y si Bueno Si me dejáis los comentarios Que os ha parecido Pues mucho mejor Sé que no tiene muchas visitas Este juego Hay juegos que tienen más visitas Pero ya lo he empezado Y ya Por ustedes y por mí Quiero acabarlo ¿Vale? Así que nos vemos La semana que viene Con un nuevo capítulo Una nueva campaña De este juego ¿Vale? Venga chicos Buen caminos Gracias